Nadal Despertar un día y se te quede así Al final, sin verte, no estoy soñando Me ve la llama de tu pasión Grabar tu nombre en mi corazón Seré tu pena antigua Y el sentiré la de cada palabra Y la cruz abierta el dolor Sabrá de amor a mi Señor Cuando grita mi dolor La noche no tiene piedad Fumando mi amor Y la soledad Enclado a su fulina Desanglándome Y todo lo que me ha dejado Un dolor De brillo Toda la ausencia Me manejo por tu hacerte sufrir Y aunque cada día No hay tierra por mí Seré tu pena antigua Y el sentiré la de cada palabra Milagro en cruz Ardiente flor Suena mi amor a decir adiós Milagro en cruz Ardiente flor Sabrá mi amor a mi Señor Sabrá mi amor a decir adiós 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 Adiós